Música Muy buenas chicos y bienvenidos una vez más al canal Y hoy con todos ustedes les traigo un nuevo truco, glitch, como le quieran llamar Bueno, de GTA V Y será de como entrar en el teatro Como podemos estar, saltar, disparar, podemos hacer de todo Bueno, lo que tendremos que hacer es muy sencillo Lo que tendremos que hacer es principalmente entrar al teatro Vale 20 dólares la entrada, vale, no cuesta nada Una vez dentro tendremos que sacar el móvil y la lista de actividades Y coger una actividad de mínimo una persona Entonces la aceptamos Una vez se nos haya cargado le damos a confirmar ajustes y a empezar la partida Con esto haremos que empiece la partida justo en el sitio donde estamos Y en este caso estaremos dentro del teatro Así que nos dejarán libres por el teatro Y bueno, funciona con todas las actividades chicos Todos los niveles, todo lo que quieran Y bueno chicos, he sido uno de los primeros españoles en subir este truco Y espero que os haya gustado Reventar el botón de like Si os ha gustado y queréis más trucos así Y más trucos nuevos, novedades de GTA V Y esto es todo Big Games Novedades Yo se despide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!